No se vayan, Gualen, 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 ok ya entran por el norte Dale, entran ahí Ok entra, potearla, aquí va, aquí va a derecha, aquí va a derecha Hay que llegar por el norte Hay que llegar por el norte Vayan, Hupa, dan la vuelta con varios, vengan la demás Vénganse la vuelta al norte conmigo Vénganse la vuelta al norte conmigo, no, quédense la vuelta al norte Ya, ey, vengan rápido aquí conmigo, Gualen, Gualen Quédense gente para acá, quédense gente para acá Aguas, 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 hasta vas a quedar solo Ven, toma, ven, toma, ya, ya, Hupa, rápido, quédan Ni, 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 entre, 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 entre No, verga, ramosín, sube, ramosín, sube, ramosín, sube, ramosín No puedo, no puedo subir No, Alfonso, sal, Alfonso, sal, Alfonso Sal, sal, gol del sur, gol del sur, gol del sur, güey Andaba valiendo, verga Ahí, güey, ahí, dónde están ustedes Estamos en la chop, nos juntamos en la chop Vénganse a la chop, vénanse a la chop y compran las otras dos con los colores al cen que apúrense escuché pese con cuba vence con cupa el asociado de la rumpa de merciliporte de la ruta y 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 viaja balón viaja balón viaja balón viaja balón y y y y y y y y